Bueno, estamos ubicados en la subestación transformadora de Catriló. En este lugar se hizo a través de distintas licitaciones una subestación completamente nueva y en una etapa posterior, que es la que estamos finalizando ahora, se hizo el montaje de toda la subestación completamente con personal propio de APE. Bueno, esta subestación abastece toda la localidad a través de dos líneas urbanas que posee la cooperativa y una línea rural que abastece parte de la empresa Gente de La Pampa y la zona rural de Catriló, que también es muy importante.